Hola, esto es Boca en un minuto, primera edición. Luego de la derrota de una serie de hoy local, Jorge Melón decidió que hoy, pensando en el partido del domingo frente al Magro, el equipo tendrá día libre. Y ya pensando para el partido del domingo por Copa Argentina, como sabrán en las noticias anteriores, si lo volvamos a repetir, no estarán disponibles Brey, Medina y Valentini por estar convocados a la SU-23 Nacional, mientras que Luisa Vincola fue convocado a la Selección de Perú por estas eliminatorias. Y según fuertes rumores de las últimas 24 horas, Pulpo González y Facundo Roncalla, al finalizar su contrato en diciembre, no serían renovados. El que quedará la duda expectante es si harán uso de compra por Merentiel. Y eso es todo por ahora, en Boca en un minuto, primera edición. Suscríbete para más info instantánea del mundo ceneise.